La octava feria internacional de Dendroenergía de la Araucanía o más conocida en el mundo sustentable como FIDA Expo vuelve a presentarse desde el viernes 31 de mayo al 2 de junio en el Parque Estadio Germán Becker con cerca de 20 empresas chilenas e internacionales que expondrán lo más avanzado en materia de descontaminación ambiental. Como ministerio se está trabajando en la formalización de la línea como combustible sólido. Se está legislando y avanzando en la legislación que pretende mejorar el uso de la leña. Se ha pretendido saranizar un poco la leña y culparla de toda la contaminación que ocurre en Temuco, en Padre Azcasa, en la región y en el país en general. La verdad es que la leña bien usada y con elementos como estas estufas que hoy día están acá de alta tecnología no contaminan en el nivel que se está planteando. El evento madre de la calefacción sostenible y de la dendroenergía es el único en su tipo organizado por nuestro país y que se especializa en la exposición de calefactores que tienen los biocombustibles sólidos como materia prima. Es decir, el evento extingue la combustión lenta para dar paso a la aparición de la combustión completa. Una de nuestras preocupaciones dice relación con bajar los niveles de contaminación de nuestra ciudad y precisamente hacia allá apunta este trabajo que hemos venido haciendo desde hace varios años en conjunto con otras instituciones a propósito de buscar descontaminar nuestra ciudad, que es una de las preocupaciones que tenemos como ciudadanos temuquiense. La octava versión de la actividad tendrá también como atractivo los avances de los programas de Ciudad Inteligente y Eficiencia Energética. Encontrará ruedas de negocios y charlas acerca del potencial energético y estratégico de la biomasa para Chile y también conocerá sobre la dendroenergía, qué significa el uso de la madera como calefacción sustentable. ¿Qué va a poder ver la gente en esta octava versión específicamente con este tema de la leña? Estufas a combustión, la estufa a combustión inversa, estufas a combustión completa, que son las últimas tecnologías que se están desarrollando, las más eficientes que hoy están en Chile. Todos los equipos certificados con los estándares que se están exigiendo hoy día por norma. Van a haber calderas para calefacción domiciliaria que son sistemas centralizados de calefacción. Van a haber quemadores de pelo, quemadores de leña justamente para aquellas empresas que desarrollen su materia prima a base de biomasa, como las panaderías, por ejemplo, quemadores de pelo. FIDA Expo, que será inaugurada el viernes por la ministra de Energía, Susana Jiménez, incluirá conversatorios a cargo de expertos, quienes explicarán en qué consiste la dendroenergía, como también se enseñarán cursos para la instalación de estufas y detallar los beneficios energéticos y estratégicos de la biomasa en nuestro país. Charla muy necesaria, considerando los altos índices de contaminación ambiental en la Araucanía.